ay amor qué pasó amor? con razón yo me perdí por qué? no pues una cosa que mira uno este no te quería estar bien bonita gracias amor este ya se bañó va? ya? ah si que se por qué? no es que se le echa de verga ya porque ustedes se bañan tarde no ahorita lo hago mechado es que me eche agua porque ahorita voy para afuera ya para voy a ir a la calle a ver qué encuentro para comer porque en el almuerzo no tenemos nada como que que encuentro amor si ya prepare algo yo ay por qué no me dices pues como yo como no voy a revisar la cocina porque pero igual si quiere vaya se pone una gaseosita y ya no sé ah una gaseosa y de paso paso trabiendo las tortillas porque con la encargada las he dejado ayer siempre de la señora esa? si ahí sí espera que ahí se llena no ya desde temprano le llamé yo para que ah entonces ya están encargadas ah bueno si a eso sí yo mientras usted va para allá pues yo termino de lavar los trastos que están sucios y ya cuando usted venga pues comemos tranquilos y todo bueno entonces este voy a ir ahorita así solo vaya Marta está temprano porque está acampando sí vaya con cuidado que hay pues bien no me digan por fin legalizó eso no ve a tres tortillas la mujer me mandó pero que me cayó allá y ya luego con una limpiadita nomás así ve se me mojó ve se le cayó y ahora cuando yo ve las tortillas pero el tipo de no verlo si eso lo iba a decir yo y que se había hecho por ahí andábamos es verdad que ustedes se habían damado con Julio ya casi lo voy a atender compadre no ah no 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 y que andas haciendo por aquí o a quien me iba a decir si hace poco me vine por acá ya ni cuantas iba a dar no ni cuantas que me iba a dar no de verdad ustedes paseando de verdad tiene alguna familia aquí no no es que me acompañé me acompañé ah pues es cierto con Julio ya lo voy a tener no no y con quien por ahí con una chamaca de verdad si hombre si yo pues y formalicé todas las cosas porque acuérdese que no pero esa es la de esta zona quizás y la de la otra no 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 todo tranquilo yo yo no andaba así usted de con colita caliente en aquel tiempo porque yo estaba soltero porque andaba la cola así y le picaba ya ve entendaba así con la colita así no no pero si pero hoy todo tranquilo no eso es bueno entonces usted ya se formalizó si así pero mire usted conoce la casa de ladrillo que está allá por donde don Julio el papá de Julio ajá ajá o sea Julio menor es el papá de Julio entonces no no don Julio ese Julio es papá de Julito entonces allí vivo yo en la casa de él no atrás atrás de la casa o sea en la otra casa que está a la par una de ladrillo como así es que usted no me va a entender no mire ahí por donde don Julio lléguese mire ve y por qué para que sigamos hablando mejor llegue a la casa mire yo mire aquella casa es que está allá ve donde está el perro negro ese ahhh ahí ahí vive usted y ese perro su hijo ahí no ahí enfrente enfrente o sea aquí ah el perro es del vecino vamos chévere ahí puede llegar con la chamaca tal vez si puedo ah va está bueno ahí lo esperamos va no mire el chucho no y si amor entonces vamos a ir porque él me dijo que teníamos tiempo sí pero antes de que de que vayamos y lleguemos así tan rápido le voy a decir algo a quién a usted de que no vaya a andar ahí con la mujer del muchacho ese queriendo queriendo meterse le oiga porque usted ya sabe las famas que usted tiene tenía tenía yo ya me formalicé yo ya tengo mujer yo ya cambié yo si me endame con usted es porque yo quiero algo serio mire aquí ando cortito por mi bien porque quiero estar bien con usted sí pero las famas siempre se la dejan a uno aunque uno cambie yo le estoy diciendo que no quiero que usted le vaya a andar hablando a la mujer de él o sea si va a hablar va a ser con él no con ella oiga cómo va a creer hombre usted también solo es celosa imaginándose cosas que ya pasaron bueno yo ya le dije uno al pasado lo dejo ¿qué pasó? ah este ahí de esas tortillas ¿se la dieron algo tarde? sí no es que también me encontré un amigo que tenía tiempo de no verlo y no cree que aquí se ha venido a vivir cerca dice pero ¿cuál de todos tus amigos? este Chichi si se ha venido pero él se tenía tiempo no verlo desde que me vine de allá yo este y para acá se vino también que ahí está viviendo en la casa de un julio bueno no me dijo que en la casa de él porque por ahí pero es bien raro para dar direcciones él no lo sabe entonces es que no me acuerdo es que si es nuevo aquí en la zona pues cómo vas a ver direcciones no por eso entonces yo le dije este que viniera yo le dije que viniera a visitar porque nosotros pasamos solo aquí va pero este le dijo que podía venir aquí para seguir hablando pero yo le quería pedir un favor a usted ¿de qué? es que fíjese que o sea yo conozco el pasado de ese chamaco y fíjese que él ha sido así como como le digo que andaba con una otra y otra es bastante mujeriego y entonces yo no sé yo no sé si él dice que ya cambió pero uno nunca sabe sí amor porque el que es así no cambia no cambia la verdad sí yo conozco varios que dicen que cambian y nunca pero yo lo único que le quiero pedir es que usted se dé a respetar que se dé a respetar y que si él le llega a decir algo me lo haga saber para hablar yo con él porque es mi amigo pero también tiene que respetar sí amor entonces hay un cuidadito nada más de mi parte no se preocupe es igual es lo único que haría así amor entonces este vamos vamos si buenos días buenos días ¿qué tal como está? hola mucho gusto hola hola este es mi pareja sí es un gusto conocerla ¿tienes tu esposo? sí no dale a la silla de IVE ah se trata yo aquí no hay problema me puedo estar paradito este aburrido estar sentado vengo no se preocupe no se preocupe no sienten ustedes no hay problema ajá y mucho gusto de venir a conocerla a ella porque no la conocía sí ella no es de aquí ¿ah? ella no es de aquí bien es que ella es de aquí y yo yo me vine pues por eso ajá yo me lo traje a él para esto no la había visto que no usted hace poco vino a vivir acá sí sí por eso también sí porque mira a él sí lo conozco desde muy atrás me imagino sí me ha contado me ha contado igual le ha contado no pues y ella pues no 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 sé si la conocía pero se llama sí se llama Karina Karina sí Karina se llama me suena no ah le suena sí sí ese sí y entonces no sé si si podemos hacer un almuerzo ¿le parece? porque yo pues para que platicuemos bastante ese tiempo les puedo preparar algo de comer bueno nosotros acabamos de comer mejor nos vamos a hacer algo luego digo yo no amor y mire por cierto no tienen baño es que viera que anoche ella me ella me hizo comer menos tamales y estaban algo crudosos ay tío y entonces por eso me vamos para la casa no hazme tranquila porque la precisión si quieres les voy a enseñar el baño ah este gracias vaya este amor ya vuelvo sí amor no sé pase gracias por aquí sí 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 hola o sea que ahora solo hola y sea que como el que no me conoce en frente de de su esposa ah lo que pasa es que uno tiene que respetar eso es lo que pasa sí pero o sea con con decir que ya me conocía creo que que estaba bien ¿no? ah lo que pasa es que no no se puede y por eso no no sé que que digamos que ya no me gustaría como volver a los tiempos de antes o cosas así ay que me ante el lobo este este porque me imagino que antes era mejor que ahora o sea es que se ve como más no sé más rara sí es rara es rara pero ¿qué le vamos a hacer? pero el tiempo pasa y uno pues cambia pues sí pero me acuerdo que cuando uno se reencuentra con alguien pueden volver a como se decía recordarlo lo de antes ah sí ¿verdad? sí sí sería bueno sí sí ve que o sea sería bueno y yo ya sabía que que eso también iba a decir que sí pero ¿y cómo te va con él? bien todo bien pero ¿y aún se va con él? ah pues bien todo excelente pero bueno imagino que no es lo mismo como no se va conmigo o sí ah este no sabría decirlo ¿verdad? yo creo que sí sabe lo que no quiere decir tal vez porque está con ella ahorita ah sí no se preocupa que él se tarda en el mar y no imagino que lo va a esperar ah puede ser que sí o sea bueno entonces si no quiere pues no pero si quiere no podemos no sé ver en el lado lejos de ellos todo ah sería bueno no 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 dije que o sea sí o no este es que no no se puede no no se puede es que definitivamente ya ya no olvidó no no es eso no es eso como la creyó todavía la recuerdo y todo no se puede olvidar algo tan bonito pero no se puede ya no se puede olvidar algo de él no se puede olvidar algo de él es que estos son de los fondos que contamos nosotros que era él mejor que el otro hay otro que sí ¿tuviste cuidado? ¿Estás sentada? Sí, mamá. Ok. ¡Ey! Me acabé el papel, pero no hay problema. Ahí le voy a traer un ron de videojue. Yo ya estuve sentada, mamá. Ya nos hay que ir. No, o sea, que se siente. Bueno, que ya estuve sentada, mamá. Entonces, pues sí que ponemos algo, digo yo, como para salir ahí los cuatro, no sé. Los cuatro. No, no. O sea, mejor vámonos ya mucho tiempo. Creo que los vamos a morir a ellos. No, pero nada, verdad. No, vamos a morir, mamá. Ahí perdimos otro día, Diego. Ah, también yo voy a buscar algo de remedio. Sí, porque andaba. Papá, dale, pues. Me va bien. Es que mira, sí tuviste cuidado, ¿verdad? Obviamente. O sea, ¿y por qué me tardaron tanto, ah? Es que está chistoso, muchacho, mamá. O sea, yo sé que vos decís que es mujer, Diego y todo, pero es que has cuento unos chistes tan locos. Pero no te preocupes, amor. Y no que en el baño estaba, ¿cómo te cuentas los chistes? Por eso yo lo tuve que esperar, porque es que... Y mientras estaba, ¿verdad? Yo estaba contándome el chiste. Voy allá adentro, mamá. Son bojas con tus celos, amor. Tranquilo, hombre. ¿Qué? Mira, yo te dije, tíder, cuidado. Que a uno le descanso. A ver qué hice, lo puse allá. Oye. ¿Y usted estaba platicando? No, que estaba platicando. Espérame que yo le voy a preguntar primero. ¿Por qué se tardó tanto en el baño? Ay, amor. Usted cree que cuando uno anda a dejar otro cigón, ¿usted cree que uno va a ir solo al raro ya? Ay, sí. ¿Y por qué no le dijo a la muchacha que se viniera a ella y usted se quedaba solo en el baño y uno que lo tiene que estar cuidando? Es que no me estuvo cuidando y afuera se estuvo. Pues sí, pero yo no sé qué hacían tanto atrás nosotros allí sin hacer nada, sin platicar, esperándolos y ustedes nunca llegaban. Ay, no. Vos con tus celos, ¿cuándo se van a acabar esos celos, pues? ¿Cuándo vas a confiar en mí? Te he hecho algo. Hasta el momento llevamos casi medio año. Yo no he salido con nada de que vos desconfíes de mí así como desconfías. Que yo sepa, que yo sepa, no. Pero imagínate que subieron atrás y a mí me daba pena irte a vigiar. Ay, no, amor. No. Esos son celos enfermizos. Esa ya es enfermedad. Un cicliátrico.